Aunque se dice que Nuevo León es de los estados más prósperos de la República Mexicana, los habitantes de las zonas rurales se encuentran entre los más pobres del país. En lugares como El Ranchito, las personas viven en una situación precaria, igual o peor a la de muchos campesinos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El Ranchito no solo es un lugar pobre, también es muy pequeño, tanto que ha sido olvidado por la sociedad. En el resto del estado y del país, la mayoría desconoce su precario panorama de desempleo, desánimo por salir adelante y crisis sanitaria. Mismo que se ha acrecentado durante la contingencia del COVID-19. Falta de trabajo y se nos ha complicado, se han cerrado varias puertas de los trabajos y ahorita en la elaboración de los carretones está muy crítico. Hay muchas personas vulnerables que se dedican a la recolecta de desechables. Como dicen ellos, pepenan, ¿verdad? Y de eso es de lo que ellos sobreviven, de los recoger de la basura. Falta de empleo, así los demás son puros empleados, pepenadores, carrezoneros, y sí se les ha puesto muy difícil. Falta de trabajo, no puedes salir a algún lado porque tienes que cuidarte, ¿verdad? Estamos batallando de muchas cosas porque no puede uno salir y batallando de dinero también para lo económico. En el ranchito, la falta de dinero no es la única problemática. A la pandemia se le sumaron las fuertes heladas provocadas por el Frente Frío Número 35 y una vorazola de incendios. El feroz paso de ambas catástrofes ha dejado a las 14 familias que aquí habitan sin casa y en una situación aún más difícil. Ahorita han sido dos incendios, uno acaba de pasar hace como dos meses alrededor de 14 viviendas, de 14 familias. Sí, no he llevado a trabajo todavía porque no tengo papelería, ahora que se quemó el rancho me queman todos los papeles y apenas la andamos sacando para buscar un empleo, porque no tengo trabajo, andamos pepenando. Pues difícil, pero pues como quieras, ahí vamos. Siempre presente y sin dejar al prójimo de lado, Te Ayudo se trasladó desde la ciudad de Monterrey a este pueblito en el municipio de Guadalupe. Al llegar, se realizaron diversas actividades, las más importantes, la toma de presión, medición de glucosa en sangre y control de oxígeno. Los enfermeros de la Brigada Médica de Te Ayudo se aseguraron de que las personas estuvieran en las mejores condiciones posibles. Esta oportunidad que nos está dando el Centro de Ayuda Universal, pues es con el objetivo de poder llegar a las personas que están necesitando de ayuda. Sabemos que con respecto a la pandemia que estamos viviendo, hay lugares que están saturados. Entonces, a mi criterio, esta oportunidad que nosotros estamos brindando para estas personas, pues es un gran apoyo para cada uno de ellos, para saber respecto a su salud. Me parece perfecto y está bien que nos vengan y nos apoyen en esa forma. Y muchas gracias, ¿verdad?, porque se acordaron de nosotros. La actividad que usted está presenciando puede parecer pura vanidad, pero al brindarle servicios de corte de cabello, depilación y aplicación de pestañas a los habitantes de la comunidad, se sintieron halagados y, sobre todo, recuperaron las ganas y la esperanza de salir adelante. Que estamos contentos porque están aquí con nosotros, pues que nos están ayudando en lo que nosotros necesitamos, y pues estamos bien, estamos a gusto aquí. Mis pestañas, nunca me lo había hecho. Pues contenta, contenta porque es algo que a veces tienes el deseo de, la verdad, yo así decía, un día me lo voy a poner, pero nunca pensé que fuera hoy. Y, pues, gracias a Dios por las personas, las solidarias y las maestras que ponen, ¿verdad?, por cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos toman en cuenta y nos vienen a hacer una manita de gato que necesitamos andar, pues guapas. Y que ellas se prestan el tiempo, ¿verdad?, porque a lo mejor tienen otro que hacer en su casa o en su trabajo. Les doy muchas gracias, que se acuerdan de nosotros. Se entregaron juguetes para los niños y despensas completas para ayudar a cientos de familias necesitadas. También se brindó una palabra de fe, la cual dejó una gran enseñanza en el corazón de todos los presentes. La oración es para liberarnos de todo lo que nosotros tenemos. Que siempre hay que acercarnos mucho a Dios, siempre hay que tenerlo en nuestra mente, porque sin Él no respiramos. En cada momento que el corazón late es porque Él está con nosotros. Ante todo lo que te ayudo le brindó a esta comunidad, los agradecimientos no tardaron en llegar. Pues muchas gracias por apoyarnos en esta pandemia, como digo. Y se lo agradecemos mucho de corazón y esperemos un poquito más de apoyo para la comunidad. Agradecemos mucho esa ayuda, verdad, para ellos. Como comunidad, pues es muy importante la ayuda que ellos reciben por parte de, ahora sí que, pues de iglesias, congregaciones como ustedes. Muchísimas gracias por acordarse de todos nosotros, de la comunidad. Muchas gracias a la Iglesia Universal. Estoy muy agradecida, verdad, por toda la gente del Ranchito, por este apoyo que nos trajo, para los niños, para la amigada, para todo. Pues muchas gracias a todos los que ayudaron y donaron para esta causa, verdad. Dios les va a multiplicar y pues que Dios los bendiga. Agradecerles, verdad, primeramente a Dios, verdad, que es el que los manda para acá con uno. Y por, gracias a ustedes, verdad, por apoyarnos, por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, sí, y que gracias que se acordaron de nosotros. Muchas gracias por el apoyo que nos vinieron a dar en este momento que lo necesitamos. Gracias por todo lo que nos dieron y nos han traído. Muchas gracias, verdad, por venir a apoyar aquí al Ranchito 1. Este, que Dios los bendiga, verdad, por esta ayuda que les está dando a la gente, verdad, que más lo necesita. Como usted pudo escuchar la frase, gracias por acordarse de nosotros, estuvo muy presente en esta entrega. Y es un hecho que refleja el trabajo de la organización Te Ayudo, estar para aquellos que han sido olvidados por todos. La noble labor solo es posible con su cooperación. Usted puede ser partícipe de esta cruzada de amor y solidaridad desde su hogar. Por eso, le invitamos a escanear el código QR que aparece en su pantalla. También puede hacer su donación de alimentos no perecederos, ropa, cobijas y juguetes. Todo es de mucha importancia para continuar con este trabajo. No olvide que con su ayuda podemos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!